Así que la canción que pusieron... Ah, no está, Ana. Lo iba a decir. Me acuerdo cuando se fue Cepeda el día siguiente, se ve que pusieron una canción, pero yo estaría muy dormida o no me enteraría, que era con las ganas. Sí. Yo no me enteré y me acuerdo que cuando salí me dije, Ana, ¿no has visto la canción que has puesto y la han quitado súper rápido? Ah, sí, la quitaron. No, y dice, es que Roy ha salido y han dicho que la quitaran. Y yo me entrando, pero ¿cuál era? Y dice, no, nada, da igual. Y ahora ya sé que era con las ganas. Pues sí, la verdad, hubiera escuchado con la cara y hubiera puesto que era. Qué gracias.